¡Suscríbete al canal! Después de llevar, no sé, creo que desde el año pasado igual llevaba sin atacar en Ayuntamiento 11 en guerra. Ayuntamiento 10 y Ayuntamientos más bajos sí que ha estado en varias guerras, pero en TH11 me estoy dedicando simplemente a farmearlo y no entro tanto en guerra competitiva, entre comillas, ¿no? Pero bueno, ahora luego lo veremos, vamos a analizar, insisto, esta estatua, aquí la tenéis, que se desbloquea como no podía ser de otra forma, de manera gratuita con el pase de batalla. Y eso sí, no olvidéis utilizar el código Zolo con la pestaña de más ajustes que ayuda muchísimo al canal. Pero bueno, la estatua es gratuita, así que por eso digo que no creo que tuviera sentido que nos hubieran hecho, por ejemplo, poner una oferta para comprar la estatua. Es decir, estamos de celebración, lo suyo es que nos regalen cosas, ¿no? Pues aquí tenemos este pequeño gesto, pero que, no sé, a mí me sale a poco, por así decirlo. O sea, el diseño está genial, vamos por partes también, es verdad. El diseño de la fuente me parece maravilloso, está súper currado, muy bien, no sé, gráficamente cuando aprietas la fuente sale el logo, se vacía el elixir oscuro, perdón, el elixir rosa y sale el símbolo. Ahí lo tenéis de Supercell, la S, como digo, 10 de 10 en el diseño. Pero decía que me sabía poco porque, claro, no nos han dicho si esto de este décimo aniversario, va a ser simplemente este regalo o si van a hacer algún tipo de evento, si va a durar durante todo el mes de mayo, durante todo este mes vamos a tener cuando entremos al juego, no solo el logo de Supercell, sino esa tarta, ¿no? Que sale cuando iniciamos el juego. Entonces, no sé, digo que me sabe a poco porque me gustaría ver quizás algún tipo de evento. Hemos tenido hace nada el de la aceleración de los cuarteles por una gema, pero quisieran algo más temático, ¿no? Ya que estamos de celebración, no se cumplen 10 años todos los días, pero vamos, que como digo, no tengo ni idea, no sé qué penséis vosotros. Dejadme en los comentarios si creéis que van a añadir algo más, algún tipo de evento o algo, o simplemente, bueno, pues va a ser este pequeñito gesto con esta decoración tan chula que nos han introducido. Al final ya estáis viendo que me acabaré, bueno, pues motivando y dije, es que está muy soso ahí en esa esquinita de alta y me compré dos estatuas. Pero bueno, dejando esto de lado, como siempre me preguntáis, oye, ¿cómo va el progreso tu Ayuntamiento 11? Ojito, porque estoy muy cerca de subir a Ayuntamiento 12 y claro que habrá vídeo al respecto, pero os voy a dar, os dejo ahora con el ataque que tuve que hacer en guerra después de tantos meses. Bueno chicos, pues os quiero poner un poco en contexto porque yo tenía pensado atacar a esta aldea que estáis viendo con un ejército misto, con el Quingold, con Host Miners, ¿vale? Pero he estado viendo que en el chat me andan diciendo que si estoy muy noob o no sé, que solo ataco con spam. Entonces, fijaos, ese es el ejército con el que han atacado ya nuestros compañeros, a Egon, y esto es lo que os comentaba, ellos han atacado con ese Quingold con más babies y por aquí vemos a Luis y bueno, pues comentando con Toño, obviamente es broma, pero diciendo que venga, que a ver cuando hago algún ataque. Entonces he dicho, oye, mira, voy a quitar el mixto, voy a quitarme de spam, ni brujas ni nada, y vamos a intentar hacer un Quingold con sexy dragons. Ataque con dragones, bueno, miento, con un Ghost Electro, sexy dragons, no sé cómo sería la palabra. Bueno, la cosa es, quiero eliminar esta zona de la derecha, hacer un Quingold por aquí, o sea, eliminar estos dos edificios, ¿vale? Con el rey que vaya hacia la zona de arriba y luego soltar mi reina en la zona un poquito más de abajo, en este extractor, y que vaya hacia la zona del antihéreo, entrando por esa zona, lógicamente haciendo un funnel por las seis. Quitarme ese antihéreo y ahí soltar un hechizo de salto que me comunique con el águila de artillería y también el otro antihéreo. Una vez hecho eso, ya por la parte, de la izquierda, voy a poder hacer el resto de la incursión. Es decir, eliminamos los dos antis y la águila de artillería, baby dragon aquí en la parte de las nueve y el baby que vaya haciendo el funnel. Mientras tanto, bueno, pues luego soltaré como por la altura de las ocho todos los dragones en la línea de esas chozas de constructor para llegar a esos dos antihéreos. Soltaré, me imagino, la habilidad del centinela y una vez hecho esto, quiero tirar el zeppelin por aquí arriba, ¿no? La intención es eliminar esas cuatro ballestas con el ghost electro dragon. Ataque más o menos complejo. Este es el ejército que llevo. Aquí lo estáis viendo. Bueno, estoy terminando de hacer ese hechizo de clonación para el ghost, pero en esencia la idea inicial es esa. Yo creo que el ataque debería salir. Estoy más o menos repitiendo la idea de la entrada inicial de Aegon. Quiero verla repetido sobre todo porque creo que lo difícil es el funnel. Vale, me imagino que... A ver, lo ponemos por cuatro. Vale, suelta la reina ahí. El rey bárbaro, nada más soltarlo, suelta la habilidad para hacer la limpieza corriendo. Vale, suelta un globito de testeo. No hay ninguna mina. Vale, y suelta un maguito por la parte de las seis. Y con eso la reina debería acercarse hacia el antihéreo ese de las cinco, que es yo. Bueno, pues voy a utilizar la variante del hechizo de salto porque no quiero introducir, no quiero hacer el queen wall como lo ha hecho él. Vale, suelta también el baby. El rey bárbaro hace la limpieza de arriba perfecto. Vale, y una vez eliminado eso, lo rompe muros. Me preocupa un poco que ese cañón, no, pero ese cañón no debería desviarme a mí a la reina, creo. Lo que pasa es preguntar, porque yo solo llevo un baby y lo quería soltar en las nueve. El mago que suelta abajo es capaz de tumbar el... A ver, quiero ver si el mago es capaz de tumbar el campamento o lo mata el cañón, que no me sale la palabra. Ahí está, vale, si lo mata el cañón. Pues creo que voy a llevar entonces un... Sí, voy a llevar un esbirrito para que me tumbe mejor ese campamento y así, bueno, pues no tener que gastar el baby dragon en la zona de abajo. Vale, con esto estaría todo, muchachos. Pues creo que estamos listos. Uf, tengo nervios. Hace mucho que me ataco en ayuntamiento 11, si os soy sincero. Todo listo. Vale, llevo los reyes completo. Llevamos todo. Vámonos al ataque y, bueno, pues esperemos que nos salga bien y nos haga un desastre. Bueno, nada de vacilaciones. Vamos aquí, muchachos. Soltamos la reina. Rey bárbaro por aquí. Soltamos el maguito también. Rey bárbaro rápido. Voy a aguantar un poco las sanadoras para que no se me desvíen con el rey. A ver si me hace un poquito el funnel ahí. Vale, pues una vez esto. Vale, sale el tesla. Perfecto. Sufre daño. Soltamos sanadoras. Y venga, pues creo que en cuanto me tumbe eso el rey. Vale, vamos a ir soltando el maguito por las seis y el esbirrito ahí al campamento. Perfecto. Oh, no me fastidies que me muere. No me lo puedo creer. Muere el esbirro. No he calculado la distancia de la torre de arqueras. Uf, pues no sé yo si mi mago va a ser capaz de tumbar ese campamento. Uf, 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 uf. Espero que la reina se introduzca al medio. Es que si se me va la reina por fuera, rip ataque. Bueno, vamos a soltar el hechizo salto por aquí. A ver, el mago no. El mago no. El mago me muere. Me cago. Pues nada, voy a tener que soltar el baby. Es que si no me da miedo que esa reina... Mira, fíjate la reina, por favor. Entra reina, entra reina, entra. Vale, vale. Entra todo ahí. Perfecto. Soltamos la primera de las rabias por aquí también para ir anticipando todo. Vale, sale el castillo. Ahí va. No, si no llevo el veneno. Ah, bueno, da igual. Es verdad que salen los... Son dos seis golem. Vale, bueno. Me va a entretener bastante la reina. Eso no me he pensado. No sé si empezar con los dragones. No sé si empezar a tirarlos ya porque... Uf, uf, uf. Es que tampoco he hecho tan buen passing como para tirar dracos todavía, ¿eh? Uf, no sé. No sé si tirar los globos. No, voy a empezar con un dragoncito. Venga, vamos a tirar un globo por aquí. Si lo tiramos otro acá. Y los dragones por aquí detrás para que me vayan tanqueando esos globitos. Vale, soltamos también el centinela por detrás. De momento, bien. De momento, bien. Creo que voy a ir tirando otra rabia a la reina. Perfecto. Sigue avanzando todo. Ahora sí la reina hace el passing que yo quería. Avanzan los globos. Bueno, perdón, los dragones. Vale, todos según lo correcto. Y, 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 y... Vale, vale, vale. Creo que voy a soltar... Voy a esperar un poquito para tirar el ghost, pero la habilidad del centinela tiramos ahora. Vale, hay una vez que se avance un poquito. Vamos a ir preparando el ghost por aquí, muchachos. Hechizo de rabia y clonación. Bueno, primero, primero soltamos la rabia mejor aquí en el medio y soltamos la clonación por aquí. Vale, me explota. Perfecto. Pues explota todo. Venga, a ver si destroza eso. Vale, vale. Ahí está. Caen las ballestas. He soltado la habilidad de la reina porque es que me da a mí, me da a mí que es antihéreo. Ese antihéreo me puede causar problemas. La reina sé que no necesitaba la rabia, o sea, la habilidad. Era simplemente... Bueno, espérate. Vale, las arqueritas, por favor, que me tanquen el rey. Que me tanquen el rey esas arqueritas. Por favor, me queréis... Bueno, vale. Mi reina le da tiempo a matar al rey. Pero, 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 pero ese antihéreo, ese antihéreo es el que me vale. La reina, a ver, y, y, y... Uf, 36 segundos. Me voy a quedar sin tiempo. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. He tardado demasiado, he tardado demasiado, he tardado... No. No es pleno, chicos. Oh, qué lástima, de verdad. No es pleno. Es que encima se pone con el muro. Nah, me he dormido. Me he dormido. He perdido demasiado tiempo con esos ice golem. Tenía que haber soltado antes los dracos. Oh, qué lástima. Bueno, encima fíjate, el esbirrito que he soltado antes. Si hubiera... Fijaos, la derecha no me he dado cuenta. Si hubiera tirado en las tres el esbirro, hubiera sido capaz de eliminarme todo eso él solo. Y sacrificé un esbirro para nada, por no calcular el radio de la torre de arqueras. Oh, de verdad, qué mala suerte. Oh, qué pena, con lo bonito que me estaba quedando. O sea, wow, ha salido todo según lo previsto. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Qué pena, qué pena. Nada, no están diciendo nada por el chat. Joder. Bueno, pues nada, nos quedamos con eso y ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues ya lo habéis visto, ¿no? Al final el ataque quedó bastante bonito. Creo que la idea era estaba bastante chula. A ver, siendo sinceros, hace mucho que no ataco en Ayuntamiento 11, pero no sé, o sea, no solo ataco con ejércitos de spam, simplemente que bueno, pues los ejércitos de spam son los más fáciles para no tener que estar pensando mucho y como tampoco tengo mucho tiempo para planificar ataques de guerra, por eso cuando ataco suelo sacar spam, pero no sé, por ejemplo, creo que sé atacar con dragones. Bueno, a ver si me animo, si os gusta este tipo de vídeos conmigo atacando, dejádmelo saber en los comentarios y hacedmelo saber, mejor dicho. Y bueno, pues intentaré seguir subiendo vídeos de este tipo. Os estoy poniendo de fondo un poquito el progreso de mi Ayuntamiento 11 para finalizar, que como decís siempre también, pues esta sección la dejé un poquito abarcada, porque es que ahora mismo solo me quedan muros, entonces, bueno, pues es un poco tontería que suba vídeos de esta sección solo subiendo muros. Así que aprovecho esto para que veáis cómo va el progreso. Ahora mismo solo me faltan las murallas y algunas bombitas por mejorar y muchachos, estaremos listos en nada, en menos que cante un gallo, como se suele decir, para subir nuestro Ayuntamiento a TH12. Wow, jamás lo imaginé. Pero bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo, a disfrutar de esa estatua del Supercell, de estos 10 años de Supercell, y a seguir jugando muchos años más, así que ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo, con mucho más, Class of Clans. ¡Suscríbete!